Me dé por tu culpa. Brandon, perdón, amigo. No, no pasa nada, Fe. Y luego no se pide. Ah, sí, ya. Ay, un cariño. No siento. Vente. Vente. Señor Chavana, para no hacer la larga, tu visita con Daniela, vamos a verla. Adelante. Estado. Bueno, hoy vamos a empezar la dieta. ¿Cuál dieta? Yo la voy a hacer contigo para que estés bien de tu cuerpo. Ah, sí, Fe, yo no tengo dieta. Claro que sí, sanamente de todo, así que hoy la vamos a empezar y yo la voy a hacer contigo. Y así me gusta que no salgas como última, amigo. No quiero que vienes de tóxica. No, o sea, sí puede salir, pero yo por ti, por tu bien. Bueno, ¿qué vas a pedir? Yo quiero un agua de piña. Y a mí me das un licuado de plátano con vainilla. Obvio, yo pago, tipo. Oye, ¿cómo trabajas? No, pues para que veas. Yo me puse, dices que no haces nada. Y ya ganas un bien, entonces llevo para mí. Gracias. Gracias. Oye, de verdad, estoy bien agradecido contigo. ¿Por qué? Porque necesito así como que, pues una persona que me esté así como que poniendo gorro de cada pino y muchas cosas. ¿Por qué? Porque soy muy... Terco. Terco, exactamente. Y no cumplo con lo que debería, pues, de comer, de hacer y todo ese rollo. Y te voy a seguir apoyando. Este, me dijo una amiga que vio saliendo el miércoles a Caro del canal en el carro de Freddy. ¿Vio a Caro salir con Freddy del canal? En su carro. Amor. Nada, no te preocupes. Freddy es como la súper que no engorda, entonces... Ah, bueno, menos mal. No, no, claro. ¿Y qué ves? ¿Quién es él? Nadie, un amigo. ¿Pero el de arriba? También. ¿A ver, ponen tu huella? Ay. ¿Por qué? ¿Por qué le piensas? No le pensé, no le pensé. No le pensé. No, sí, sí le pensaste en abrirlo hasta le hiciste. Ay. No, o sea, yo velo por... ¿Por qué te estás poniendo nerviosa? Claro que no, claro que no. A ver, me estás engañando realmente. Sé que eres buena niña y todo ese rollo, pero ahorita temblaste, entonces... Claro que no. Estoy en duda por eso. Y a ver cómo te dijo Marina, Beliza, Jackie, o sea, te dejaron bien tan malo. No, 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 no me la quieras cambiar. Sé lo que vi. Sí, pero bueno, así lo vamos a dejar, nada más que si me entero de algo, se termina todo, ¿eh? Va, va, está bien. Bueno. No, es nada, mira, te voy a dar mi pin para que tú puedas entrar cuando tú quieras. No, no, no lo voy a aceptar porque voy a... ya estaba confiando en ti y ahorita por eso como que batallo mucho en confianza, entonces te voy a dar como quien dice una oportunidad para que no te pongan de risa cuando te llegue el mensaje si es que no te vas escondiendo nada. Ok. Acuérdate que la confianza está muy difícil de recuperar, ¿sabes? Gracias. Ok. Mientras tú solo piensas mal de mí. Consejeros, ¿qué opinan? Gina. Yo veo a Daniela una niña muy linda, muy tierna, está muy guapa, se preocupa por él, ya vimos que lo llevó al doctor, se llevan perfecto, creo que puede ser tu mejor amiga, pero no creo que pueda ser el amor de tu vida. Corazón, corazoncito. Gracias. Qué profundo y muy amistad. No, no me encantó la convivencia en el sentido de tocar ese tipo de temas en una cita tan linda, con un origen como lo era el que comieras bien, que te cuidaras algo natural, etc. Entonces, pues sí, yo creo que puede ser tu amiga, pero en un sentido de pareja tampoco le veo muchísimo futuro. Corazón, corazoncito, así los califico. Corazón, corazoncito. No sé, no terminó de verte convencido, pero creo que también todavía sigues en esta idea también por tu juventud, de que el amor tiene que ver con química y con atracción. ¡Joder!